... Vivir en una ciudad lleva a la idea de que casi nos olvidamos de cómo es un cielo estrellado. De hecho, la mitad de los europeos no ve la Vía Láctea. La culpa la tiene la sobreiluminación con farolas que en algunos casos proyectan la luz hacia el cielo o utilizan luz blanca o azulada en lugar de luz ámbar. Y no solo se trata de contemplar el cielo. Esa contaminación lumínica afecta al medio ambiente y también a nuestra salud. Varias iniciativas buscan mitigar esa luz para que las estrellas vuelvan a brillar en las ciudades. Empezamos en oscuridad para ver las estrellas, algo de lo que casi nunca podemos disfrutar en la ciudad. La culpa la tiene la contaminación lumínica, es decir, la cantidad ingente de luz que alumbra nuestras calles o esta luz ahora mismo que me está alumbrando, que es justamente la que no nos deja ver ninguna estrella en el cielo. En Madrid, por ejemplo, tenemos que desplazarnos 50 kilómetros para ver alguna estrella. En el puerto de los Leones lo conseguimos siempre que no miremos hacia la ciudad. Allí en el horizonte tenemos la ciudad de Madrid y su corona metropolitana y al otro lado no tenemos nada. Tenemos un cielo precioso. Simplemente la única diferencia es la cantidad de luz que tenemos. Hemos sobreiluminado tanto las ciudades que esa luz se ve incluso desde el espacio. Aunque más allá de que no veamos el cielo estrellado, es que esa luz es un problema gravísimo para la biodiversidad. Las luciérnagas, por ejemplo, solo se aparean en la oscuridad. Es porque la hembra se dirige a las zonas oscuras para que su luz contraste más. El macho se vea atraído por la luz y ahora cualquier otra luz distrae a este macho de encontrar a su hembra. Sin embargo, cada año el resplandor en el mundo aumenta un 2% y según los datos la mitad de los europeos no ven nunca la Vía Láctea, aunque contemplar las estrellas sea un derecho inalienable. Además, la oscuridad es esencial para nuestro bienestar biológico. Un exceso de luz blanca o azul puede ser nocivo para nuestra salud porque la hormona del sueño no alcanza sus niveles óptimos. Varios estudios epidemiológicos han asociado la exposición a la luz artificial durante la noche con un mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades, como por ejemplo la obesidad, la diabetes o ciertos tipos de cáncer como el de próstata, mama o el de colon también. Solemos asociar luz con seguridad, pero muchos expertos sobre el tema aseguran que eso es solo una sensación. Coqui Alcázar lleva tiempo intentando que los ayuntamientos iluminen de forma responsable, eficiente y segura. Lo que tendríamos que tener es realmente la mínima luz posible, una luz lo más cálida posible, temperaturas de color lo más bajas posibles, una luz que no entrara en los domicilios de las familias, que no afectara las fachadas. Todo se resume en una idea. Lo que tenemos que conseguir es ofrecer la luz necesaria en cada momento. En Alcalá de Henares ya han comenzado a hacerlo, muchos de sus puntos de luz se atenúan por la noche. Cuando no hay uso de la vía pública, cuando el tráfico baja, podemos hacer algo así, podemos reducir el nivel a través del móvil, mandando una orden o programándola. Ahorramos energía, reducimos emisiones de carbono. Y se emite menos luz a la atmósfera. Son los primeros pasos de una transformación lumínica necesaria en nuestras ciudades, dice, para que no perdamos nunca nuestra noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!